Soy Vicente Guillanes, desde hace casi 10 años. Comino al equipo que presta servicios visuales en la Universidad de Vigo y desde hace 2,2, dentro de un proyecto de cambio de excelencia que lidera la universidad, junto con el resto de universidades gallegas y una parte de las universidades en el norte de Portugal, pues también estamos intentando, estamos prestando servicios dentro de este año. Realmente la experiencia que os quería comentar hoy, os escribiría un poco qué tipo de servicios prestamos y cómo los prestamos, en base a eso es, en base a lo que quería comentar luego, en mi opinión sobre cómo, qué puntos son importantes cuando uno se plantea buscar o diseñar una plataforma para difundir este tipo de contenidos, los contenidos audiovisuales, docentes, de apoyo a la adolescencia o de diseminación de la idea académica, de comunicación, de transferencia a la sociedad, y, bueno, pues, es desde la óptica, un poco, desde la que realmente hemos llegado a estas ideas. Bueno, la televisión en la Universidad de Vigo, o el servicio audiovisual, nació realmente en 2004. Aparte como un experimento tecnológico, no había historia, no había trayectoria, no había un archivo audiovisual en aquel momento, surgió un poco, bueno, para cubrir las necesidades que se detectaron en aquel momento, y las necesidades que se detectaron en aquel que nos podían hacer era, fundamentalmente, grabar. Grabar con los típicos institucionales, la cultura del curso, el proceso de discausa, el proceso de tomás, grabar congresos, grabar profesores invitados, este tipo de cosas.